5 minutos con la Virgen María, un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios, un tiempo para encontrarnos con Dios, un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma. Hola queridos amigos, en este 23 de junio podemos decirle a la Virgen María, te necesito mamá, especialmente para quienes están pasando por alguna dificultad. Recordemos aquel gran momento de la historia de la iglesia antigua, el concilio de Éfeso, en el que fue definida con autoridad la divina maternidad de la Virgen. Se dice que durante el concilio los habitantes de Éfeso se congregaban a ambos lados de la puerta de la basílica donde se reunían los obispos gritando, Madre de Dios, Madre de Dios. Los fieles, al pedir que se definiera oficialmente este título mariano, demostraba reconocer ya la divina maternidad. Es la actitud espontánea y sincera de los hijos que conocen bien a su madre, porque la aman con inmensa ternura. Nuestro itinerario de fe es igual al de María y por eso la sentimos particularmente cercana a nosotros. Por lo que respecta a la fe, que es el quicio de la vida cristiana, la Madre de Dios ha compartido nuestra condición. Ha debido caminar por los mismos caminos que recorremos nosotros, a veces difíciles y oscuros. Ha debido avanzar en la peregrinación de la fe. Palabras del Papa Francisco del 1 de enero del 2014. Aquí vemos en este contexto como los católicos de esa época, cuando estaban reunidos los obispos en Éfeso, se reunían a la puerta de la basílica gritando, Madre de Dios, Madre de Dios. No tenían vergüenza a pesar de que Éfeso era una ciudad donde había muchísima corrupción, prostitución y toda clase de pecados. Es que los católicos tenían claro su fe y el amor a la Virgen María. También nosotros, en nuestra peregrinación terrena, tenemos que pedir al Espíritu Santo la parresía, es decir, la fortaleza, la valentía del creyente, que se anima a proclamar a Jesús vivo en todos los lugares, que se anima a proclamar el amor a la Virgen María. Por lo tanto, para poder tener esta fortaleza, esta valentía, podemos decir, te necesito mamá. Y ella viene en auxilio de nosotros, sus pequeños hijos, para interceder, para abrazarnos de manera espiritual, para brindarnos su comprensión, su ternura. Oremos, Madre de Dios y Madre nuestra, pide para nosotros, tus pequeños hijos, una abundante efusión del Espíritu Santo, para que Él sane nuestros corazones de toda herida y nos ayude a liberarnos de las máscaras tras las cuales nos hemos ido escondiendo a lo largo de los años. Que el poder sanador y renovador del Divino Espíritu nos conceda, Madre, la actitud espontánea y sincera que caracterizó tu vida. Madre, cada uno de los que formamos esta red de oración de cinco minutos contigo, te dice, te necesito mamá. Y también te dice, te amo con inmensa ternura. Por eso en este camino de preparar a entregarte mi corazón en la consagración, digo que te reconozco, que tengo necesidad de ti, de tu ayuda, de tu intercesión, de tu consuelo. Gracias, Madre, por haber caminado por los mismos caminos que recorremos nosotros, a veces difíciles y oscuros, y por interceder para que sigamos adelante, avanzando en la peregrinación de la fe a la que Dios no deja de llamarnos, que así sea. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Y no olvides decirle, te necesito mamá. El Señor está contigo. Te bendice nuestro buen Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana, si Dios quiere.